Caballitos de mar No a la compra de hipocampos Como parte de las grandes curiosidades de la naturaleza, entre los hipocampos, aunque pueda resultar extraño, son la única especie del planeta en la que es el padre el que queda embarazado. La hembra se limita a depositar sus huevos en un pequeño orificio de la bolsa incubadora que el macho tiene en la parte delantera de la cola. El macho fecundará los huevos y los incubará por un periodo de dos meses. A medida que los embriones se desarrollan, la bolsa incubadora se agranda, dándole al macho un curioso y tierno aspecto de embarazado. En la foto que se puede apreciar en la página web www.rugidohacehistoria.com.ar se observa el momento preciso en el que el papá da a luz a los caballitos de mar después de haber completado su gestación en el vientre paterno. Los caballitos de mar son una especie que habita en el mar Mediterráneo, el Mar Negro, en toda la extensión del Océano Atlántico y en el Golfo de México, abarcando territorio marítimo de los países del Norte y Centroamérica, además de Gran Bretaña e Irlanda en Europa. Si bien esta especie no se encuentra en peligro de extinción como tal, sí se han clasificado desde el 2002 dentro de las especies que requiere protección, pues aunque en México no hay registros ni estadísticas que confirmen que las poblaciones de caballito están alteradas o que han sido disminuidas por sobrepesca, a nivel mundial sí hay evidencias claras de que la sobrepesca los está acabando, ya sea para venderlos como mascota de ornato o para hacer pósimas en la medicina china, pues existe el pésimo mito de que tiene propiedades curativas. Digamos no a la compra de hipocampos como mascotas. Digamos no a la compra de productos fabricados con hipocampos. Respetemos sus vidas. Fuente, yo defiendo la vida animal. Fuente, yo defiendo la vida animal.